y bueno amigos saludos que tal les habla míster mickey un nuevo vídeo para mi canal van a disculpar pues la facha ando un poco demacrado y todo requemado pero eso no impide pues puede grabar un nuevo vídeo y en esta ocasión me encuentro pues no sé exactamente pero creo que aún pertenece al municipio de san marcos pero está sobre la carretera hacia comalapa pues estoy en un predio y lo que les vengo a grabar es una bonita tc 2000 que acaba de salir recientemente en circulación de la ruta 131 que hace su recorrido de san pedro mazahual hacia san salvador así que sin más preámbulo comencemos y bueno amigos saludándolos nuevamente vamos a hacer algo un poco diferente y es que empezaremos a grabar primeramente desde el interior para luego pasar a lo que es el exterior del bus así que vamos a empezar a observar pues todas las características que el bus tiene por dentro porque quizás dentro de poco tiempo quizás le quiten accesorios y cosas entonces hay que aprovechar ahorita el momento y pueden ver los asientos rojos que tenía paqueteras ahorita voy a enfocarles un poco de lo que es la parte delantera específicamente el motor no sé cuál es el que tenía pero bueno ya va a enfocar en otro momento vamos a observar ahí se puede apreciar que es de caja sencilla bueno vamos a seguir viendo como ver pues que hasta el tablero estaba forrado y podemos ver las placas de las especificaciones y vamos a seguir observando un poco más y caminaré nuevamente hacia atrás para que ustedes puedan seguir viendo más detalles como pueden ver pues tenía hasta el detalle de las cortinitas la verdad que se mira bastante bien y a continuación pues pasaremos a lo que es el exterior como ya les había mencionado anteriormente este bus pues andaba en la ruta 131 que es eso recorrido entre san pedro pasando por el san antonio mazahuac hasta finalmente llegar a la terminal del sur aquí podemos apreciar pues que aún tiene sus accesorios cromados sus detalles y podemos observar sus copas y tiene este detalle porque el bus de rines artilleros es de los pocos buses que aún se ven con este tipo de rines y pues aquí vamos a poder apreciar una imagen que tiene la ventana del mismo bus la verdad que es un buen detalle y bueno aquí vamos a poder apreciar un poco del diseño de pintura la verdad que tiene unos colores bastante llamativos y bueno aquí podemos apreciar plenamente el nombre el cual es yanira concepción también creo que pueden observar aquí la escalera y bueno es de los pocos buses que aún conserva parrilla y bueno aquí vamos a ver un poco más de los rines artilleros como ya les había mencionado y te vamos a observar un poco la parte trasera pero antes miren ahí se observa bien la parrilla ya aquí en la parte trasera aquí podemos observar pues un poco más de los detalles debido al espacio pues se los haré así bien de cerca ahí pueden apreciar pues que hasta los stop y las vías pues son leds vamos a continuar viendo un poco más de este otro costado pueden apreciar un detalle que llama la atención hasta donde yo tengo entendido este bus es el único o es de los pocos buses en la 131 que no pertenecen a la empresa albarengas entonces eso lo hace aún más interesante se pueden observar nuevamente los rines ahí está el escape y bueno vamos a seguir viendo un poco más del bus nuevamente pues las ventanas nombre llanera concepción acompañenme a seguirlo observando ahí están pues las copas y vamos a ir viendo pues ya propiamente el frente del bus la verdad que este bus es demasiado llamativo a mí me gusta mucho y vamos a seguir observando detenidamente y bueno aquí ya de cerca vamos a observar pues los detalles las ruteras las chilateras que tienen ese como color negro que pueden ver pues todo lo que son las parrillas las partes cromadas tiene hasta los silvines led vamos a ver un poco más ahí podemos ver que hasta el spoiler combina con los colores del bus y vamos a seguir observando lo aquí la verdad que este bus era de mis favoritos en la ruta y por eso yo quería venir antes de que le quitaran alguna cosa para podérselos compartir bueno amigos ya aquí un poco retirado del bus para poderles apreciar completamente lo que es el frente quería mencionarles de que quizás no conozco muchos detalles o características del bus pero es porque bueno como son rutas que no me quedan tan cerca no conozco del todo bien y quizás hay detalles que no conozco a profundidad pero de lo que logro averiguar y de lo poco que conozco pues se los intento compartir para que ustedes lo disfruten un saludo también a don robert sánchez que muy gentilmente me dio permiso de grabar el bus y esperen una sorpresita más adelante si todo sale bien y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle like suscribirse y activar la campanita para que reciban la notificación cuando suba un nuevo vídeo sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima